El candidato peronista a la presidencia de Argentina, Alberto Fernández, logró este domingo el 47,42% de los votos en las elecciones generales, con el 77,75% de las mesas computadas, lo que supondría una victoria en primera vuelta, según los datos del escrutinio provisional. Por su parte, el actual presidente, Mauricio Macri, cosechó el 41,15%, un resultado mejor del anticipado por las encuestas. Gracias, como dijo Cristina, por el compromiso que han demostrado por construir realmente una Argentina solidaria, una Argentina más igualitaria, una Argentina que defienda la educación pública, una Argentina que defienda la salud pública, una Argentina que privilegie a los que producen, una Argentina que privilegie a los que trabajan. Fernández, que lleva como candidata a la vicepresidencia a la exmandataria Cristina Fernández, llegaba como favorito a estas elecciones presidenciales, las novenas de la actual democracia argentina, después de haber aventajado en 16 puntos en las primarias de agosto pasado a Macri y su segundo, el peronista disidente Miguel Ángel Piqueto, que han sufrido el desgaste de la larga crisis económica que arrastra el país. De mantenerse esta tendencia, no será necesaria una segunda vuelta prevista para el 24 de noviembre en el caso de que ningún candidato alcance el 45% de los votos o más del 40% y 10 puntos de ventaja sobre el segundo. El escrutinio provisional de las elecciones de este domingo, que tuvieron un 80,81% de participación, es responsabilidad del Ministerio del Interior y, aunque no tiene validez legal, tiene valor informativo sobre el resultado de la elección el mismo día de los comicios. El recuento definitivo que hará la justicia electoral a partir del martes próximo es el que tiene peso legal para confirmar los resultados.